Atención jubilados, cómo evitar la fe de vida. Con el calendario de pagos de octubre de 2022 de la ANSES, confirmaron cuáles son los bancos que solicitarán el trámite de supervivencia o fe de vida para cobrar todos los meses. Con el objetivo de simplificar el cobro de haberes a sus clientes, ANSES solicitó a los bancos que simplifiquen este trámite. Debido a esto, desde marzo de 2022, deben ofrecer alternativas digitales para que las jubilados y pensionados puedan elegir de qué forma hacer este trámite sin tener que concurrir a una sucursal bancaria. En caso que no se valide y actualice el trámite de fe de vida, la agencia de gobierno que encabeza Fernanda Raberta retendrá los haberes. Si el cobro es suspendido, se reactivará una vez que el beneficiario o el apoderado realicen nuevamente el trámite. El próximo cobro puede demorar hasta 60 días. Bancos que no piden fe de vida en octubre Banco de la Nación Argentina, BNA Banco Entre Ríos Banco San Juan Banco Santa Cruz Banco Santa Fe Banco Provincia de Buenos Aires Banco de Córdoba Banco de La Pampa Banco Municipal de Rosario Bancos que piden la fe de vida en octubre BBVA Superville Santander Colombia Macro Galicia Patagonia Comafi L Comafi ¡Gracias!